En un rincón de mi pobre corazón Siempre te voy a llevar, amorcito de mi vida Porque eres tú la que enciende mi pasión La que supo despertar en mi alma la alegría Porque es que tengo razón para vivir Todo te lo debo a ti, hermosísima criatura Mi vida entera te pertenece a ti Solo al verte soy feliz, contemplando tu hermosura Has cambiado por completo mi manera de pensar Que no siento tristeza ni dolor Sorprendiste mi boca con tu modo de besar Provocando a ser eterno nuestro amor En un rincón de mi pobre corazón Tu lugar siempre tendrás Porque tú has sabido amarme Porque yo sé que jamás voy a encontrar Ni el cariño ni el calor Como el que tú sabes darme Has cambiado por completo mi manera de pensar Que no siento tristeza ni dolor Sorprendiste mi boca con tu modo de besar Provocando a ser eterno Provocando a ser eterno nuestro amor En un rincón de mi pobre corazón Tu lugar siempre tendrás Porque tú has sabido amarme Porque yo sé que jamás voy a encontrar Ni el cariño ni el calor Como el que tú sabes darme Amén Amén